Amigo Francisco, muy buenos días, feliz sábado, feliz cumpleaños, feliz puente. Muchas felicidades en este día especial para ti, en el que espero que estés rodeado de tu familia, de la gente que quieres y yo, con tu permiso, voy a dedicarte una romanza de zarzuela muy conocida para que te quede como regalo mío en este día de tu cumpleaños. Canto para ti. No puede ser que esa mujer es buena, no puede ser una mujer malvada. En su mirar, como una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena, que envenenó las horas de mi vida. No puede ser, porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar. Los ojos que lloran, no saben mentir. Las malas mujeres, no miran así, temblando en sus ojos, dos lágrimas vi. Y a mí me ilusiona, que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. Viva luz de mi ilusión. Sé piadosa con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé callar, porque no sé mirar. Muy bien, espero que disfrutes, como te dije antes de este día, Coruñés, tan hermoso que tenemos hoy. Mañana me imagino que el día de Santiago será todavía más implacable, sobre todo allí en Santiago. Yo me quedaré en la Coruña, tranquilo. Y te envío un abrazo, deseándote que cumplas muchísimos años más, dado lo joven que eres, con muy buena salud y con buena música. ¡Hasta pronto!